Sean bienvenidos a Afición Auri Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Regresa a Pumas, Dani Alves y su deseo para volver a jugar fútbol. Dani Alves ha estado involucrado en muchas polémicas desde el momento en el que fue ingresado a prisión por presunto abuso sexual en contra de una joven en una discoteca de Barcelona, motivo por el que hasta la fecha su futuro es incierto tanto dentro como fuera de prisión. A pesar de que está en libertad de manera provisional, Dani Alves tiene varios proyectos con vista hacia el futuro, principalmente el hecho de volver a enrolarse en el fútbol profesional, comenzando a circular varios nombres de equipos que podrían estar interesados en él. Desde España, los medios de comunicación aseguran que el exfutualista brasileño tiene toda la intención de seguir jugando fútbol de manera profesional, esto a pesar de que su escándalo podría jugarle en contra, o el hecho de no saber si nuevamente será encarcelado. Alves actualmente está cerca de cumplir 40 años, por lo que su regreso en activo tomando el tiempo que ha estado lejos de las canchas, podría ser una complicación. Antes de ser encarcelado, su último equipo fueron los Pumas de la UNAM, equipo de la Liga MX, que llamó la atención con su fichaje. Si bien el brasileño tiene esa idea en su cabeza, independientemente de si seguirá libre o no, se desconoce si quiere enrolarse nuevamente como jugador de campo o en algún puesto como directivo, situación que en ambos casos no tendría fácil debido a su problema con la ley. Por otro lado, Lacarmont podría volver a dirigir en la Liga MX y comienza a sonar para Pumas. Muchos nombres han sonado como posibles reemplazos de Gustavo Lema. El más reciente fue el de Nicolás Lacarmont, quien dejó de ser director técnico del cruceiro, por lo que inmediatamente se le vinculó por un posible retorno a la Liga MX. Pero Pumas iría por Nicolás Lacarmont, esa es la pregunta. De momento, el nombre del estratega argentino suena como un posible rumor, pues no hay nada de por medio, y más porque su separación del cruceiro se acaba de dar. Si bien, más adelante podría ser una opción real, la idea de los felinos es mantener a Gustavo Lema hasta el término del presente torneo. Es importante mencionar que no es la primera ocasión que Nicolás Lacarmont suena para dirigir al cuadro universitario, pues cuando el tour como Hamet decidió dejar la dirección técnica Aure Azul, el nombre del ex entrenador del Puebla, y el León fue uno de los que sonó con fuerza para tomar el banquillo, pero finalmente se quedó Gustavo Lema. Sin duda sería un técnico que podría llamar la atención en un futuro, pues ha destacado dentro del fútbol mexicano, siendo el Puebla en donde vivió su mejor etapa, sin dejar de lado que ya conoce la Liga MX, un punto que estaría a su favor. Pero Pumas no sería el único equipo adentro de la Liga MX al que podría dirigir en un futuro. Nicolás Lacarmont, pues también hay clubes que caerían muy bien su arribo, como el Mazatlán, que recientemente se quedó sin entrenador. Cholos de Tijuana, en donde Miguel Herrera podría ser despedido al término del clausura 2024. Puebla también tendría la posibilidad de regresar al argentino, pues su presente no es el mejor. Ya por último, Gustavo Lema, director técnico de Pumas, no se confía y lanza fuerte advertencia a sus jugadores, pese a vencer a Mazatlán. Fue en la conferencia de prensa posterior a este duelo en el Kraken, donde el timonel universitario fue muy claro y advirtió a sus estrellas y al resto del mundo, que no va a permitir que se confíen, pues les urge seguir sumando puntos, si realmente quieren tener oportunidad de colarse a la Liga. Creo que el talento de este equipo ayudó a que se resolviera con ese tipo de resultado. No nos vamos a relajar, muchas veces es una obviedad que cuando tienes plantilla completa, tienes otras posibilidades. Tuvimos un marzo terrible en cuestiones que nos perjudicaron nuestra posición, asumimos la responsabilidad y hoy estamos con la confianza. El timonel sudamericano también aprovechó para lanzar algunos halagos a sus joyas como Rogelio Funes Mori y César Huerta, quienes destacó que lograron sincronizarse perfecto para que el equipo fuera peligroso para este encuentro que se realizó en la casa de Mazatlán. Muchas sensaciones positivas, muchas veces los resultados así no reflejan lo sucedido en la cancha. Si, Pumas fue superior y mereció ganar porque hoy hicimos las cosas bien, pero hay detalle que llevan al partido de un lado para otro, cuando los delanteros anotan nos da tranquilidad porque ellos viven del gol. Uno, lo que hace a veces es darle tranquilidad cuando están haciendo las cosas bien, como en el caso del chino, él venía haciendo las cosas bien, el gol es una circunstancia, una consecuencia y tenía que llegar. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.